Música Hola amigos, como están? Hola amigos, como están? Un día más aquí en Juan Soron Fire Hoy vamos a hacer un par de recetas Para hacer esas entradas Para hacer la botanita Para acompañar lo que es el inicio de un asado ¿Por qué hacemos esto? Porque la gente dice, ¿qué? ¿Solamente carne? Pues no, también tenemos nosotros la posibilidad De sentarnos, estar picando Algo con un buen vermouth Un buen clericot, quizás una michelada Y estos son Bueno, son accesorios que Le van muy bien a todo eso ¿Quieren conocer las recetas? Porque vamos a tener Pimientos del padrón y vamos a tener Tomatitos cherries confitados No se lo pueden perder, quédense, receta completa Ahorita Bueno, aquí en Juan Soron Fire Vamos a hacer La preparación de lo que son Los tomatitos cherries Confitados Nos sirven para absolutamente todo Como entrada, como acompañamiento También para estar picoteando Mientras estamos esperando Que esté el asado listo Porque el asado Sigue en pie Estos son recetitas Que nos van a ir acompañando Siempre preguntan ¿Y con qué comemos el asado? ¿O qué vamos comiendo Antes del asado? Bueno, esta es una receta Que vale la pena Vamos a poner vinagre de manzana Vamos a empezar con él Que se caliente Para que luego no nos esté explotando Tenemos malas experiencias Con este tipo de preparación Entonces, al calentarse al mismo tiempo Vamos a evitar Que explote el Que explote la preparación Ahí está Vamos a ponerle El ajo Ahí estamos Eso Ahí está Y el ajo va a empezar A tirar sus propiedades Queda realmente Espectacular La mezcla del aceite de oliva Con el vinagre de manzana Y con el ajo Luego vamos a poner Un poquito de tomillo Así Eso Las hierbas son Un gran acompañamiento Le vamos a poner Orégano Eso Estamos usando Hierbas que están deshidratadas No estamos usando hierba seca Natural, perdón Y vamos a poner Una pizca de comino A la gente muchas veces El comino Como que no les agrada En esta receta en particular Se los recomiendo muchísimo Porque le aporta un sabor Muy particular Y que si hacen una gran diferencia A la hora de A la hora de terminar Nuestro Nuestro platillo Y ahora si Vamos a poner Nuestros tomatitos Cherries Vamos a esperar Que empiece Que empiece Y que ya tome La temperatura normal Nuevamente Temperatura normal Ya de fuego Para recién Añadir el azúcar Ya está sacando burbujitas Quiere decir Que ya la temperatura Es óptima Para tirar el azúcar Y ahora vamos a esperar Los 10 minutos Que les parece Ahorita nos vemos Vamos a poner la sal La sal hasta el último Solo para que Para que se integre Y le vamos a poner Vamos a ser generosos Con la sal Acuérdense que esto tiene Azúcar Vinagre de manzana Y aceite de oliva extra virgen Entonces La sal tiene que competir Contra todos estos sabores Aquí ningún sabor va a ganar Todos se complementan Y la verdad que queda Una receta Sensacional Estos tomatitos Cherry confitados Son Un delirio Se los juro Sírvanlo con todo Y el aceite Porque la verdad es que Vale la pena Tener los Tener todos los sabores Integrados Lo primero que hay que hacer Terminando Este De servir De servir los tomatitos Confitados Es enfriarlos Vean Esta Belleza Y ahora Vamos a probar El tomatito cherry Confitado A ver Tomó todos los sabores De las hierbas Que le pusimos Y fíjense que el ajo Asado en su punto Le da también Un toque muy especial Hola como están Quiero invitarlos A estas nuevas entregas Que voy a hacer En Juan Soler on Fire Va a ser de recetas Tips de cocinas Van a ser entregas semanales Con un montón de novedades Por favor no se la pierdan En mi canal Juan Soler on Fire Suscríbanse Ahí los espero